hola hola mi gente cómo están bienvenidos otra vez al canal qué bueno que están aquí en el día de hoy feliz lunes inicio de la semana espero que se encuentren muy bien y que tengan un día productivo un día positivo en sus vidas con muchas bendiciones como pudieron ver en el título hoy les voy a compartir la decoración de mi cocina así para compartirles ideas a ustedes y que se inspiren como siempre les digo y tomen idea y pueda yo aportarle algo positivo entonces en el vídeo anterior ya yo estuve decorando mi estación de café que voy a dejarle aquí algunas imágenes rapidito si ustedes quieren ver en más detalle pueden ir a ese vídeo entrar aquí al canal e irlo a ver si quieren saber más de como le digo de los detalles que estuve colocando entonces ya le voy a enseñar ahora más adelante como ya yo estuve terminando de decorar la cocina de dar los últimos detalles así que no se olviden de regalarme un me gusta y si pueden compartan el vídeo con sus amistades y y y y y y esta piña de decoración aquí arriba tenía esto entonces lo que voy a hacer como no es tiempo de verano ni tiempo de piña voy a retirarla y lo que voy a estar colocando acá arriba es esta corona le puse esas flores en una manualidad que estuve haciendo acá en el canal y ésta la voy a dejar hasta aquí en esta esquina es esta bandeja de mármol ustedes la tengo hace tiempo también este jarrón que me encanta voy a poner aquí tenía mucho que no lo ponía en la decoración pero primero voy a agregarle estas ramas estas ramitas en la parte de adentro y también tengo estas flores que la voy a estar agregando y esta otra blanca y está para hacer una combinación la voy a agregar acá en el centro voy a agregar este árbolito que tengo por acá voy a poner esto un poquito para el lado y lo voy a agregar acá voy a agregar el árbolito que tengo por acá voy a poner esto un poquito para el lado y lo voy a agregar acá y también estos pajaritos que ya yo se lo enseña anteriormente en otro vídeo miren qué tiernos y qué lindos están y esto van a ir acá en esta parte ahora voy a pasar a esta parte de aquí arriba que es como quien dice el frente de mi cocina y voy a estar agregando estas ramas verdes que ven acá y éstas yo la voy a estar colocando de esta manera así como si fuera una guirnardo en el centro voy a agregar este otro arbolito que es igual que el que coloque allá pero más pequeño voy a poner acá y voy a agregarle estos renitos también pequeños voy a poner uno acá y el otro así de este lado y para agregarle un toque de color del que estoy utilizando para esta navidad voy a ponerle estas esferas que como les digo es el color que estoy utilizando ahora está la voy a colocar acá para que no se me vaya a caer porque son de vidrio la otra voy a estar poniendo aquí ahora acá miren qué bonita tengo esta manera y esta la voy a estar agregando acá en este rito en un sitio voy a poner aquí estos dedos que son para los niños y lo voy a estar colocando acá y ahora le voy a poner acá su tapita y solo para agregarle un toquecito aquí voy a ponerle estos arbolitos que son de la tienda del dólar 3 voy a poner uno aquí de este lado y el otro acá de este otro lado ahora pasando acá a esta área a este ladito voy a poner aquí esta bandejita y en ella lo que voy a hacer es que voy a agregar acá el papel de la cocina que utilizo y también tengo por acá esta jarrita que ya la tengo hace tiempo también me gusta tenerla o mantenerla acá de este lado y voy a agregarle estos cucharones para cocinar que esto yo se lo mostré en un video anterior en un video de compras acá en el centro entonces solamente voy a poner esta florecita por aquí como decoración y así se va a quedar de sencillo acá como pueden ver ya yo tengo aquí mi bandeja esta yo la estuve haciendo en el video anterior si no lo han visto pasen a verlo porque está bien bonita y es una opción también para tener espacio en la cocina y también como decoración lo único que yo voy a poner encima para tenerla ahí es esta tetera que también yo se la mostré en un video anterior en un video de compras la voy a poner aquí en esta esquinita que no me tape aquí la letra la voy a dejar ahí entonces tengo por acá estas toallas estas también se las mostré en un video anterior y esta yo la voy a estar colocando acá en la estufa miren que bellas están estos son unos copos de nieve y dice aquí winter witches este lado ahora aquí al lado de la estufa me gusta tener acá el vinagre y el aceite voy a colocar aquí también voy a poner este otro y también me gusta tener acá estos potesitos pequeños con pimienta y sal ahí para tenerlo a la mano y un detalle que le quería compartir un detalle que le quería compartir es que estos estos las tapitas a mí me gusta darle un toque a estos envases siempre y cambiarla según la temporada y como pueden ver aquí yo estuve consiguiendo estos en home goods y me gusta miren qué bonito se ve me gusta agregarlo acá para darle un toquecito diferente cambiarle lo que trae miren qué bonito este otro como ven son unos arbolitos por acá tengo este ornamento y ahí mientras tanto lo voy a colocar acá abajo solamente como decoración cuando yo vaya a utilizar cualquier otra cosa solamente lo quito esta bandejita que yo se la enseñe también en otro vídeo y por acá tengo esta velita de olor que ven por aquí tienen que bonita está con estos nomos lo que más me gustó que tienen los colores favor mis colores favoritos y que son el menta el rosa y bueno está bien bonita y lo que voy a hacer ponerla en la bandejita y colocarla aquí arriba porque así cuando yo estoy cocinando a veces solamente la prendo y bueno eso ayuda con el olor acá de la comida ahora para el toque final y para terminar yo estuve consiguiendo estas alfombras fueron dos y esta yo la voy a estar colocando aquí debajo y esta alfombra se la recomiendo es mejor que la que son de tela y son muy cómodas a la hora de estar ahí parada cocinando y también tengo esta otra esta la voy a colocar acá en frente de la nevera y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.